Tengo un mensaje para los niños, las niñas y los adolescentes. Sabemos que a esta hora todavía hay muchos por ahí y que nos están viendo. Queremos reconocerles que se estén quedando en casa. Sabemos que es difícil para ustedes no ver a sus amigos, a lo mejor no salir a jugar en el parque, no estar en sus actividades cotidianas como la escuela, no ver a sus abuelos. Pero les queremos reconocer a cada uno de ustedes el contribuir y quedarse en casa. Tengan tranquilidad, estén seguros de que vamos a salir de esto pronto. También queremos decirles a los niños que jueguen mucho, que sean respetuosos y que obedezcan a papá y a mamá y a los adultos que están en casa. A los adolescentes les pedimos tranquilidad. Les pedimos que lean, que vean la televisión un momento, que hagan ejercicio y que contribuyan al bienestar dentro de casa. Eso es lo que queremos para los niños, para las niñas, para los adolescentes. Entre todos, quedándonos en casa, respetándonos dentro de casa, vamos a estar bien, vamos a salir de esto pronto. Si alguien tiene un problema, por favor, coméntenlo con sus padres, con los adultos que están en casa, expresen sus emociones, pregunten sus dudas. No tengan miedo, no tengan temor de preguntar y de platicar con ellos, porque siempre va a haber alguien que los pueda escuchar. No están solos y vamos a salir juntos de esto. ¡Gracias!